Hoy le canto esta canción a una mujer muy hermosa Que me supo comprender que ella es muy amorosa Ella me lo ha dado todo, ella es mi bella esposa Ella en las adversidades, en las buenas y en las malas Ella recibo bondades, tiene un alma muy humana Le pido mil necedades y siempre de buena gana Gracias a mi bella esposa por darme tan lindos hijos Ellos son mi gran querer y me llenan de cariño Porque no existe otro ser tan hermoso y tan divino Ella en las adversidades, en las buenas y en las malas Ella recibo bondades, tiene un alma muy humana Le pido mil necedades y siempre de buena gana Gracias a mi bella esposa por darme tan lindos hijos Ellos son mi gran querer y me llenan de cariño Porque no existe otro ser tan hermoso y tan divino No existe otro ser tan hermoso y tan hermoso No existe otro ser tan hermoso y tan hermoso No existe otro ser tan hermoso y tan hermoso y tan hermoso